Una hemorragia nasal puede alarmar mucho, pero hay que intentar mantener la calma, ya que la mayoría de ellas parecen mucho más graves de lo que son en realidad. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. En la hemorragia nasal, también llamada epistaxis, la sangre procede normalmente de un vaso sanguíneo localizado en la parte anterior del tabique nasal, aunque puede proceder también de niveles más posteriores de la fosa nasal. La hemorragia nasal se puede presentar principalmente en los niños porque ellos hurgan mucho la nariz, es la principal causa, ellos mismos se lastiman. Pero hay que estar pendientes que no van a tener unas venitas que dan en el tabique nasal muy crecidas. Cuando se presenta esto, necesitan cauterizar uno de sus vasitos. También puede ser por problemas de fiebre muy altas, por rinitis infecciosa, que es una causa muy común, es una gripa. Otros razonos más malucos, más severos, son problemas de la coagulación. En los adultos, hay que estar pendiente de la presión arterial, que no sea una presión alta. Algunos medicamentos, el ASA, ácido acetil salicílico, que se toma para muchas cosas, puede en ciertos pacientes predisponer a sangrados nasal, entonces hay que mirar si es por esa causa, hay que suspender ese medicamento. Hay algunas enfermedades que pueden dar también sangrados en los adultos, como es trastorno de coagulación. Todo esto hay que el médico examinar o ver si en el examen físico hay también esos vasitos crecidos a nivel de la mucosa que también se podría cauterizar. Si el sangrado es causado por otra enfermedad, como puede ser una subida grave de tensión, es muy importante elegir el tratamiento adecuado de esta enfermedad para evitar la repetición de nuevos episodios de sangrado nasal y prevenir el resto de consecuencias asociadas a tal enfermedad. Cuando es una pérdida masiva, exagerada, puede llevar a lo más común, que es una anemia. La gente a veces piensa que ese sangrado es sangre mala, que hay que dejarla salir. No, eso no hay que dejarla salir, eso hay que estudiar por qué está saliendo. La medida más común que lo pueden hacer en la casa es coger la nariz como pinza y apretarla bien durante cuatro o cinco minutos y respirar mientras tanto por la boca. Se puede tirar la cabeza hacia atrás, ponerle hielo en la frente, que el frío hace algo de vasoconstricción y ayuda mucho a por lo menos cortar la hemorragia, por lo menos mientras se lleva, por ejemplo, a un servicio de urgencias, porque hay sangrados exagerados que hasta se puede perder la vida si no se apara bien, si no se estanca la sangre. A veces hay sangrados por la nariz que son muy complicados porque no es aquí anterior, entonces nosotros la llamamos de epistasis posterior, o sea que a veces hay que hacer hasta taponamiento, que ya se hace pues en el servicio de urgencias. Entonces mire que un sangrado que aparentemente no vale la pena, es bueno siempre, siempre, que el médico vea eso a ver si es algo sencillo o si es algo más complicado detrás de ese sangrado. Entre las recomendaciones que deben tener en cuenta las personas que sufran este tipo de hemorragias se encuentran las siguientes. No sonarse la nariz durante las 12 horas siguientes de haberse ido el sangrado. Esto ayudará a que la sangre seca mantenga taponado el punto de sangrado. No tragarse la sangre puede provocarle náuseas o vómitos o podría enmascarar una pérdida de sangre mayor. Si sufre hemorragias nasales frecuentes, es obligado a consultar a su médico.